Una ausencia se presenta con honda melancolía No duele tanto el recuerdo que no se vivió algún día Mi deuda fue una visita tantas veces postergada Me debes de alguna historia que ya no será contada Me debes de alguna historia que ya no será contada Esto es así Con mojas los versos caen, luego se los lleva el viento Al fin el dolor se espuma ya después de tanto intento Un trago amargo he debido sin que estés aquí presente La más triste melodía es la que suena ahora en mi mente Esto es así Hola ñañón me decías cuando a tu casa yo iba Hola ñañón repetías y tu sonrisa parecía Chao ñañón digo ahora frente a tu calle vacía Chao ñañón es la voz de una triste despedida Esto es así No te vayas quédate hoy o solo hasta el lunes pedías Ese lunes se retrasaba por varias semanas o días Nunca escuché tanta música con el corazón ardiente Junto con grandes promesas de una amistad a un presente Junto con grandes promesas de una amistad a un presente Esto es así Hola ñañón me decías cuando a tu casa yo iba Hola ñañón repetías y tu sonrisa parecía Chao ñañón digo ahora frente a tu calle vacía Chao ñañón es la voz de una triste despedida Hola ñañón me decías cuando a tu casa yo iba Hola ñañón repetías y tu sonrisa parecía Chao ñañón digo ahora frente a tu calle vacía Chao ñañón es la voz de una triste despedida Ahora te digo adiós tal como tú también lo harías Esto es así Chao ñañón Chao ñañón Chao ñañón Chao ñañón